Muy buenas tecnólogos y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar qué procesadores son mejores si los de AMD o los de Intel y esto viene a raíz del último vídeo que grabé sobre el unboxing y el análisis del Lenovo y de iPad S340 que por si no lo habéis visto os dejo por aquí arriba el link al vídeo y el vídeo surge principalmente porque me habéis hecho muchas preguntas sobre todo si que coger un procesador AMD o un Intel así es que en el vídeo de hoy vamos a intentar analizar las dos marcas y qué nos ofrece cada una de ellas antes de comenzar si no estás suscrito te animo a que lo hagas es totalmente gratuito no te cuesta nada y al canal le ayudas muchísimo así es que por aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y si quieres activar la campana para no perderte absolutamente nada también te dejo mis redes sociales el Instagram por aquí por si también me quieres seguir dicho todo esto vamos con la intro y comenzamos para comenzar este análisis es necesario hacer un posicionamiento actual de las dos compañías y es que Intel va por la décima generación de sus procesadores teniendo el i3 para la gama baja el i5 para la media el i7 para la gama alta y teniendo ese i9 para esa gama extrema o profesional mientras que AMD se distinguen el Ryzen 3 para la gama baja Ryzen 5 para la media Ryzen 7 para la alta y el Ryzen 3 Draper como la gama extrema o profesional vamos a diferenciar también entre lo que son portátiles y ordenadores de sobremesa y comenzaremos hablando de estos últimos el precio de un procesador es un factor importante a la hora de comprar nuestro nuevo ordenador elegir el procesador correcto muchas veces se reduce a encontrar lo que ofrece la mejor relación calidad precio según nuestras necesidades generalmente los procesadores AMD cuestan bastante menos que los de Intel y funcionan igual que estos incluso AMD tiene algunas opciones más costosas que en determinadas tareas son más poderosas que la alternativa de Intel actualmente el Ryzen 9 el 3950 x es el rey de la compañía y llegó en noviembre de 2019 con 16 núcleos y 32 hilos con un precio de alrededor de 700 euros sólo el procesador es decir la la CPU en el otro lado con Intel nos encontramos con el 9900K es un i9 y un procesador que viene con 8 núcleos y 16 hilos pero con una velocidad un poco más alta llegando hasta los 5 GHz en comparación con los 4.6 de AMD esto significa que el 9900K de Intel es un poco mejor en la gran mayoría de juegos mientras que en las opciones de gama alta de AMD son mejores para crear tareas como edición de vídeo por eso es muy importante saber para qué necesitamos nuestro ordenador y qué uso le vamos a dar al llegar a los ordenadores portátiles la cosa cambia bastante AMD casi no existe mientras que Intel la podemos encontrar en la gran mayoría de los mejores ordenadores portátiles y esto es algo que puede cambiar a lo a largo de 2020 ya que AMD está listo para incorporar sus nuevos procesadores en el corazón de muchos portátiles desde finales de 2019 si buscas un portátil que sea con un procesador Intel los Core i5 a partir de la octava generación son una gran compra y no defraudarán en su uso ni rendimiento si os interesa abajo en la descripción os pongo mi top 3 de portátiles con Intel i5 por si queréis darles un vistazo así que llegados a este punto la mayoría querréis saber qué procesador AMD es igual al Core i5 para poder valorar las dos opciones ya que son las que más se suelen comprar en este año el procesador equivalente en AMD del Core i5 en precio y características es el Ryzen 5 3600 tiene seis núcleos y una velocidad de reloj de 4,2 GHz la gran pega es que existen pocas marcas que apuesten por este procesador hoy en día aunque desde finales de 2019 muchas de ellas ya lo están empezando a utilizar y todo parece indicar que a lo largo de este año la hegemonía de Intel en portátiles se vaya igualando contra AMD otra de las preguntas frecuentes que soléis hacerme es si AMD o Intel para jugar pues bien si nuestro objetivo es un ordenador gaming nunca deberíamos ir hacia la gama baja los procesadores que serían en este caso los i3 de Intel o los Ryzen 3 de AMD como mínimo tendríamos que ir a un i5 o un Ryzen 5 aunque siempre sería aconsejable ir a la gama alta si tenemos un presupuesto ajustado lo mejor es irse hacia un procesador de AMD si en cambio tenemos un buen presupuesto la mejor opción dependerá de otras características como la tarjeta gráfica pero eso ya es otro cantar en gama media los mejores procesadores serían por parte de AMD el Ryzen 5 3600 y por parte del Intel el core i9 9600K si podemos irnos a la gama alta el procesador de AMD sería el Ryzen 7 el 3700X y en el caso de Intel sería el i7 9700K y para ir finalizando os voy a dejar en imágenes como podéis estar viendo una comparativa de los principales procesadores de gama media de tanto de Intel como de AMD y de igual forma los de gama alta aquí podréis ver cómo se distinguen cada uno de ellos y qué posición ocupan en esta tabla y como conclusión final al vídeo pues deciros que yo siempre he preferido procesadores Intel pero sí que es verdad que AMD ha evolucionado muchísimo y los nuevos Ryzen la verdad que están destacando muchísimo al menos del papel porque aún no he podido probar ninguno y si tuviera que decidirme hoy en día a comprar un portátil con AMD o con Intel yo creo que me iría sin duda a un AMD el Ryzen como mínimo el 5 siempre descartando la gama baja como siempre como digo mínimo un Ryzen 5 o si no iría un Ryzen 7 porque en cuanto a precios puedes conseguir un gama alta de AMD un Ryzen 7 al mismo precio que un gama media de Intel que un i5 por lo tanto ofreciéndote más a menor precio yo probaría los AMD así es que muy probablemente el próximo ordenador que me compre será con un procesador Ryzen 7 esto es todo por el vídeo si os ha gustado si os ha parecido bien si opináis distinto a mí dejadme lo escrito en los comentarios y si no apoyar el vídeo con un like nos vemos en el próximo adiós y y y y y y